Poco más de 10 meses después de que el Brexit se consumara, Londres y Bruselas mantienen las espadas en todo lo alto por la aplicación de los acuerdos en la frontera de Irlanda del Norte, uno de los puntos más sensibles y que más se tardó en negociar durante el proceso de separación del Reino Unido de bloque comunitario. El gran punto de fricción es el protocolo irlandés, un encaje de bolillos diseñado para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas y que mantiene a Irlanda del Norte dentro del mercado único comunitario mediante el traslado de los controles aduaneros a los puertos norirlandeses. Sin embargo, Reino Unido ha estado retrasando continuamente la implementación del protocolo y hay quien piensa que su intención nunca ha sido aplicarlo. Los nuevos controles fitosanitarios a las mercancías de alimentación han generado severos trastornos en la región, pues ahora debe chequearse la entrada de productos alimenticios para la venta minorista, como las carnes procesadas de las salchichas, para comprobar que se adaptan a los estándares europeos. Bruselas ha ofrecido a Londres concesiones para evitar que el 80% de los controles sobre estos productos minoristas de origen animal tengan lugar, aunque la oferta está sujeta a que el Reino Unido etiquete y envale correctamente e indique que solo se pueden vender en el país. Otro gran escollo en la implementación del protocolo es el control del papeleo en las aduanas, que ha provocado descontento en los transportistas y retrasos en la cadena de suministro entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Bruselas ha planteado a Johnson un ajuste para reducir a la mitad la burocracia aduanera mediante un plan que permitiría a un transportista la entrada de centenares de productos distintos rellenando tan solo una declaración, aunque para ello Bruselas exige que Londres haga los deberes, ponga en marcha los controles por completo y dé acceso a las bases de datos en tiempo real a los oficiales comunitarios. Además, la Unión Europea también ha ofrecido a Londres hacer ajustes en su legislación para favorecer el tránsito de medicinas entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Pero el gran punto de desacuerdo en el pulso por el protocolo es el papel que la justicia europea tiene en la gobernanza del texto legal. Londres quiere cambiarlo para eliminar el rol de los tribunales europeos, algo que supondría renegociar por completo el acuerdo, una cosa que Bruselas rechaza y no está dispuesta a sobrepasar esa línea roja. Johnson, en cambio, amenaza con suspender de forma unilateral el protocolo mediante la activación del artículo 16 del acuerdo de retirada, un movimiento que si Londres diera este paso abriría la puerta a las represalias de la Unión Europea que podría introducir aranceles a los productos británicos, desatando así una guerra comercial entre los dos lados del canal. Varios países europeos ya presionan a Bruselas para que tenga preparado un plan de contingencia en el caso de que Johnson cruce el Rubicón y eleve su desafío a la Unión Europea rompiendo los acuerdos. La negociación para los cambios del protocolo irlandés ya ha comenzado entre Londres y Bruselas y aunque en el horizonte no aparece una fecha límite como lo fue el fantasma del Brexit caótico de finales del año pasado, una escalada de las tensiones que pueda derivar en una guerra comercial entre los dos lados del canal puede acabar afectando a una recuperación económica que aún es frágil tras la pandemia. Para Expansión, desde Bruselas, Francisco Rodríguez Seca. Primero de la Unión Europea Avூ de Primeira Los chines ha usado aquí para Netflix, para todas las transformaciones en el país. Y ahora, comoplejo de la Unión Europea, esté basado entre Londres y Bruselas, Francisco Rodríguez, Queen Uribe o Heinemos stranger a una ISG, CC por Antarctica Films Argentina